Estamos de vuelta en el programa Una Mirada Crítica sobre Guatemala, donde estamos abordando el tema Mirando Hacia la Comunidad. Y para ello tenemos a Oscar Conde, que es el encargado de Cultura Ecológica del colectivo Madre Selva, y a Roberto Cáceres, que es el director del Centro Mesoamericano de Estudios de Tecnología Apropiada CEMAT. Y bueno, hemos venido hablando y pues conociendo las distintas problemáticas que existen en las comunidades, el sentido comunitario, cómo se ha construido este sentido, pero también cómo se ha generado el relacionamiento del trabajo con las comunidades. Un trabajo que parte de entender a la comunidad, que parte de recuperar los saberes, que parte de ser miembro y ser parte de las mismas comunidades, ¿verdad? Entonces, es súper interesante porque eso nos dice mucho sobre la comunidad se fortalece, no sólo internamente entre los mismos, sino también con fuerzas externas y algunas otras organizaciones. Y en ese sentido, pues, quisiéramos empezar a conocer sobre los planes de vida, sobre los diagnósticos, sobre los proyectos, sobre sus gestiones, sobre sus luchas, que nos permitan a nosotros, pues, tener en el horizonte, que sea una discusión en la casa, que sea una discusión sobre las posibilidades, ¿verdad? Posibilidades que se tienen construidas desde las comunidades y que permitan a quienes nos ve, pues, poder analizar sobre las posibilidades para el cambio y, sobre todo, el bien común. Entonces, quisiera que nos compartieras tu experiencia, Óscar. Fíjate que en el colectivo Madre Selva ahorita tenemos la dicha de estar apoyando tres proyectos de hidroeléctricas comunitarias. Entonces, quisiera narrarles brevemente porque creo que es importantísimo en la zona reina, ustedes saben, una región durante el conflicto armado, pues, fueron desplazadas poblaciones y estos pueblos de CPRs luego comenzaron a hacer su diagnóstico hacia dónde deberían de ir como pueblos, hacia dónde se deberían desarrollar, porque se les ha negado el desarrollo. Ahí cerca queda Chicsoy y ustedes saben, Chicsoy, las comunidades indígenas que están abajo del proyecto, no tienen electricidad. Hasta ahora están en un resarcimiento. Sin embargo, comunidades de Uspantán, específicamente 31 de mayo, se embaucaron en hacer un proyecto hidroeléctrico comunitario para 600 familias. Fracasaron durante seis años. Les costó mucho porque el financiamiento para todos estos proyectos es bastante caro y toda la tecnología siempre es importada y todo esto, pero ellos se organizaron, inclusive también para generar la propia gente que pudiera darle mantenimiento a las turbinas y hacerlo viable. Entonces, nosotros intervenimos después de seis años de que el proyecto estaba en un impase y en la 31 de mayo, afortunadamente, es un proyecto ya viable, que ellos tienen su propia administración del proyecto hidroeléctrico y generan electricidad para las 600 familias y ellos definen la administración de su proyecto. Ellos definen cuánto es el costo de pagar, ¿verdad?, por este servicio y ya van. Ya está, el proyecto está vivo y está brindando electricidad constante porque también tenían problemas de que un canal que estuvo mal construido, cuestiones técnicas que se aprenden en el camino, ¿verdad? Ellos mismos ahora tienen la experiencia de que un canal de tierra con agua, pues lógicamente va a arrastrar sedimentos y las turbinas necesitan que el agua llegue totalmente filtrada y con sedimentos se arruinan las turbinas, entonces sufrieron mucho de eso durante muchos años. Nosotros intervenimos en esa parte para asesorar que se construyeron un canal adecuado, pero lo más interesante es todo ese empoderamiento ya de la comunidad, que ellos son administradores del propio futuro. Es un proyecto que, digamos, va en contraposición a toda la tendencia y en la zona reina hay 10 proyectos de hidroeléctricas transnacionales. Enel y otras empresas italianas, españolas, tienen grandes proyectos hidroeléctricos. Hidroxalval, por ejemplo, que es un proyecto enorme y el Xalala, que está en disputa todavía, pero que en lugar de entrar a compartir la energía como deberían ser, estos proyectos lo que hacen es generar energía para un lucro privado y después de rebote le viene a las comunidades ya a través de la línea de transmisión eléctrica y las empresas distribuidoras a un alto costo. Entonces nosotros creemos que la fórmula de las CPR es acertada, porque ahorita ya terminamos el proyecto en Lirio Putul, es una pequeña hidroeléctrica para menos familias, para 100 familias, pero igual con la misma fórmula una pequeña turbina que toma ni siquiera el 5% del río, que ese es el gran impacto de las hidroeléctricas, que almacenan casi el 80 o 90% del río y dejan un 10, que es el que, hay otro caso en Chuarancho donde iban a dejar el 10 y la gente se opuso porque el Motagua iba a hacer un hilito que iban a dejar. En cambio en este caso, estas pequeñas hidroeléctricas funcionan con muy poca agua. Entonces esa es una fórmula, creo yo, interesante, surgida de pueblos indígenas que están generando su propio bienestar. Roberto, ¿qué nos puedes contar en función de estas buenas prácticas, experiencias? Mira, yo coincido aquí con el amigo que existe una capacidad de las comunidades para avanzar en nuevos enfoques, sobre todo de proyectos productivos, de salud, agrícolas, inclusive de educación, y que algunas tienen éxito, pero otras, sobre todo la mayoría, tienen dificultades para salir adelante. Y uno de los apoyos más importantes que pueden dársele a estos grupos que ya se avanzaron es poder resolverles problemas que van encontrando en el camino de su propia experiencia. Nosotros hemos trabajado en un montón de sectores, pero, por ejemplo, el caso de las plantas medicinales. Nosotros pensamos que casi se ha constituido una veintena de microempresas y pequeñas empresas comunitarias en todo el país en el procesamiento, colección, procesamiento y validación de plantas medicinales. Y ahorita ya encontramos una cantidad enorme. El problema central que tenemos es que se pueda validar por parte del sistema sanitario, del sistema de salud oficial, como sí existe en México, como sí existe en China, como sí existe en otros países, que se validen esos como posibles insumos para los centros de salud, para los puestos de salud, y que no solo sean medicamentos importados o medicamentos de alta tecnología farmacéutica. Pero es interesante. Ahí ya hay un camino recorrido y Guatemala ya es, a nivel internacional, un referente en esto. Sin embargo, tal vez lo que quisiera transmitir con ustedes es algo que abarca varios sectores, que es el desafío del cambio climático. El cambio climático pone en una presión sobre las comunidades impresionantes, sobre todo aquellas que están en situación de vulnerabilidad, que son muchas. Entonces, ahí vemos que las comunidades tienen un potencial de respuesta, tienen eso que ahorita se llaman sinergias y capacidad de resiliencia. Pero, nosotros tenemos que estar unidos, articulados, para apoyar ese potencial que existe en las comunidades. Y lo que hemos descubierto es que las redes sociales, que tanto se hablan ahora, y que ya lo practicábamos antes de que existiera un poco la revolución de los TICS, es lo que debemos potenciar, esa interrelación entre las comunidades que están dando pasos en esa dirección, a fin de que ellos puedan intercambiar sus experiencias y puedan ver que otros salen adelante, y que ahí donde ellos se habían fracasado, se puede salir. Esa es la experiencia más importante para nosotros. Que nosotros sepamos que la capacidad, el potencial de resiliencia de nuestra gente, frente a desastres naturales, entre comillas, pero los más importantes son los desastres institucionales en este país. Los desastres institucionales vienen pues desde la época, yo diría, del 54, en donde fue quebrada la institucionalidad de este país, y no hemos terminado de repararla. Los países de afuera dicen, pero si a ustedes se les ha dado una serie de oportunidades, a la elite de este país se les ha dicho, se les dio una serie de oportunidades, y ¿dónde está? Tienen una institucionalidad rasquebrajada. Entonces, ese es un desastre. Las comunidades tienen que superar, tener resiliencia frente al desastre institucional. Bueno, interesante perspectiva de resiliencia, y sobre todo entender estos desastres, ¿verdad? Vamos a ir a un cambio, para poder ir entendiendo estas grandes experiencias sobre las comunidades, y en ese sentido, pues, llama la atención sobre una experiencia de hidroeléctrica comunitaria. Así es. El nombre es hidroeléctrica comunitaria. Experiencias sobre procesamiento de plantas medicinales. Hay algunas experiencias sobre agroecología, sobre soberanía alimentaria, sobre economía solidaria, economía campesina, que parten desde las mismas comunidades, sus mismas apuestas, sus mismos saberes, que nos han permitido, pues, poder ir conociendo. Y tienes tú toda la razón en función de cómo dar a conocer estas experiencias, cómo generar esos intercambios. Y cómo articularlos. Cómo articular esto, ¿verdad? Para poder ir generando ahí buenas prácticas, intercambios, utilización de TICs, y que sobre todo, ahorita que estamos hablando de nuevas generaciones, la juventud y la tecnología, pues, permita también, no sólo conocer, sino hacer frente para poder fortalecer estas... Amenazas y desastres. Y desastres, ¿verdad? A nivel institucional, ¿verdad? Hemos estado atentos recientemente con este destape de la crisis política. Ah, sí. ¿Por qué se puede hablar de eso si que lo persiguen? Exacto, se puede dar eso. Y bueno, ahí vamos a tratar de ir cerrando en el siguiente segmento. ¿Cómo no? Ya con las distintas conclusiones, recomendaciones y miradas que nos permitan a nosotros decir el sentido y ver desde la comunidad tiene un sentido mucho más amplio del tema territorial restringido. de cómo se ha construido ese imaginario de comunidad, ¿verdad? Así que vamos a ir a un corte y regresamos. Muchas gracias. El Plan de Vida Comunitario sirve para establecer, a partir de cortos, medianos y largos plazos, acciones que respondan a aquellas inquietudes y problemáticas establecidas por los mismos miembros de la comunidad. Esto permite visualizar un futuro desde la mirada comunitaria. Para estos planes, el proceso que se ha llevado consta de tres pasos. El primero es el diagnóstico. Esto permite tener una información actual y real de la situación comunitaria. Como métodos de recopilación de información, se realizaron censo, grupos focales, mapas de actores y entrevistas. Luego, se discute con la comunidad los resultados y a partir de ello se escribe este diagnóstico. El segundo punto, entonces, se basa en establecer y priorizar los problemas encontrados en el diagnóstico. Con el priorizado, entonces se traza una ruta en conjunto con los miembros de la comunidad en relación a las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo. Dice acciones estratégicas del área de salud, problema 2, posibles soluciones sobre acciones estratégicas, falta de atención a enfermedades graves, emergencias y gestantes. Dice las posibles acciones estratégicas, convocar a todos los actores de la comunidad y a otras comunidades para gestionar que el Rosario, con el COCO de segundo nivel, se vuelva punto de atención médica de la microregión con un puesto de salud de categoría A y posiblemente a largo plazo una ambulancia, también a mediano plazo. Con estos dos procesos, se escribe un documento que tenga el censo y la ruta para devolvérselo a la comunidad y así contar con una base para comenzar a realizar las acciones que quedaron acordadas. Nosotros sí nos sentimos contentos porque se hubo esa coordinación con la organización del avanzo en ir a diagnosticar, digámoslo así, cómo están nuestras comunidades, ver cuáles son esas necesidades, de que hoy ya los podemos ver. Pues Amanso creo que hizo un gran trabajo de estar acá en Zipacapa desde hace ya varios años, empezando donde empezamos a diagnosticar de las necesidades de comunidad y comunidad, de vivienda y vivienda. Y pues fue un apoyo que se tuvo en coordinación con la profesión ACAS. Agradecer también al equipo técnico por el apoyo que brindaron de alguna manera en las reuniones y en las comunidades. Creo que es un gran trabajo que, como bien hemos hecho por ahí, quisiéramos que eso fuera a nivel de todo el municipio para ver todas esas grandes necesidades y ver cómo nosotros podemos empezar a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!